Logaritmos Este tema en particular, no sé si te ha pasado A mí cuando lo veía en bachillerato, eso me da un corrientazo acá en el cuello Cuando me enseñan logaritmos Que complicado, no es Al final, no lo es ¿Recuerdas la potenciación? ¿Recuerdas la radicación? Mira lo siguiente Si yo te digo a ti que 2 elevado a la 6 es 64 Cuando vimos radicación, era ¿Cuál número se elevó a la 6 que diera como resultado 64? ¿Recuerdas? Que la radicación era la operación inversa Pero es que en el fondo, ¿qué es lo que se está teniendo allí? Aquí tú tenías la base Y aquí se está preguntando por la base Aquí el resultado sería 2 ¿Qué resultado aquí tendríamos como base? Pero aquí tenemos como resultado ¿quién? La potencia Aquí ¿qué estamos calculando? Calculando la base Recuerda que aquí tenemos base, exponente y potencia Son tres cosas Base, exponente y potencia La base se calcula con la radicación La potencia se calcula con la potenciación Falta el exponente El exponente es el logaritmo La logaritmación, como le llaman también Suena horrible, pero le llaman así Cuando te digan logaritmo base 2 ¿Por qué se llama base 2? Porque está conectado con la base de la potenciación El logaritmo es para buscar el exponente La pregunta sería ¿Cuál es el exponente que le pongo al 2 para que me dé 64? ¿Qué exponente le pongo yo al 2 para que me dé 64? Entonces, ah, el 6 Ah, bueno Entonces aquí el resultado 6 El logaritmo, ¿qué es lo que está tirando? El exponente Básicamente, esto es lo que se define como tal el logaritmo Potenciación, radicación y logaritmación Las tres están conectadas Una te da la potencia La otra te da la base Y la otra te da el exponente A partir de allí Hay ciertas propiedades Que se tienen que cumplir Pero la definición formal de un logaritmo es esa ¿Para qué servirá eso? Muchas, muchas cantidades de aplicaciones se tienen Tú no has colocado, por ejemplo, al teléfono los audífonos Y le quieres subir el volumen Y de repente aparece en el teléfono diciendo A partir de aquí te va a quedar sordo Dice de otra forma Pero dice como que no le subo volumen Te va a quedar sordo Ahí en el fondo del teléfono Basado en algoritmos Está calculando la potencia del sonido Y la potencia del sonido utiliza Los logaritmos para poder definirlas Los decibeles Has escuchado la palabra decibeles Al final los decibeles son logaritmos Entonces básicamente son aplicaciones Que vayas a utilizarlas tú de forma explícita No significa que no te traiga beneficio ¿De acuerdo? Ahora, los logaritmos Ya teniendo claro esto Voy a colocar acá ciertos ejemplos ¿Qué pasa si yo te digo logaritmo base 3 de 81? ¿Qué pasa si te digo logaritmo base 5 de 125? O si te digo logaritmo base 4 de 16 ¿Son sencillos? Tú puedes responderlos así Básicamente ¿Qué exponente le pongo al 3 para que de 81? 4 ¿Por qué? Porque 3 a la 4 es 81 ¿Qué exponente le pongo al 5 para que de 125? El 3 ¿Y qué exponente le ponemos al 4 para que de 16? El 2 Basado en eso, mira lo que vamos a hacer 4 al cuadrado está dando 16 Porque ese es el exponente 5 a la 3 está dando esto Y 3 a la 4 está dando esto De allí es donde sale la fórmula De lo que le llaman la definición de un logaritmo Llevándolo a la potenciación ¿No lo has visto de casualidad? Te dicen algo así tipo Súper abstracto Diciendo que logaritmo base A De B igual a C Se escribe como A a la C igual a B Te ponen esa fórmula así Súper rara ¿De qué se trata el asunto? 3 a la 4 es 81 A a la C es B Aquí tú tienes la base Elevado a este exponente Te da esta potencia A esto en el logaritmo se le empieza a llamar Argumento El argumento del logaritmo Es la potencia Es el resultado de la potenciación Pero tú tienes que tener claro De que cuando hablamos de logaritmos Está conectado con potenciación Y esta relación Es una de las principales Que tú tienes que tener presente Para el caso de la potenciación Cuando no se escribe potencia Se asume que hay un 1 Si yo leo un 3 solo Y no tiene exponente Es 3 a la 1 ¿Cierto? Para el caso de radicación Cuando la raíz no tenía numerito ¿Cómo era? Un 2 ¿Verdad que sí? Raíz cuadrada Si no había un numerito Para el logaritmo también hay una notación Cuando tú veas por ejemplo aquí el logaritmo Y no tenga base de esto Se denota que es logaritmo base 10 El logaritmo decimal Aquí cuando no hay números Aquí cuando no hay números es un 10 El que se toma como acotación Ahora Recuerda los números irracionales Así como existía pi Existía phi También existía el número de Euler Que es la E Que es 2.71 etc Si tú tienes un logaritmo Base E Donde E es 2.71 7.71 etc Infinito decimales Porque es irracional Este logaritmo tiene un nombre en particular Si yo tengo logaritmo base E de X Este logaritmo se le conoce como el logaritmo natural Entonces cuando tú leas por ahí LN de X Es lo mismo que un logaritmo Solo que esta es la notación Para que la base sea ese número Pero las propiedades Todo lo que se tiene digamos que resaltar Para el caso del logaritmo Eso es lo mismo Es igual No te asustes entonces cuando vean Logaritmo N LN ¿Qué es eso? No, eso es logaritmo natural Pero es porque la base es E Y las propiedades son iguales Vamos a hablar ahora de las propiedades Acá solamente hay algunas propiedades Lo que a mí me interesa es que tú Aprendas a utilizarlas Y sepas el por qué A ver Cuando tú tienes un producto Dentro del argumento de un logaritmo Si tú tienes por ejemplo El logaritmo base N Aquí las bases van a ser genéricas Puede ser 10 Puede ser E Para que sea LN ¿Te acuerdas? Pero si yo tengo dentro Del argumento un producto de dos números Tú puedes transformar eso Diciendo que va a ser El logaritmo base N De A Más El logaritmo base N De B Tú puedes separarlo Si lo tienes así Lo puedes Cerrar Lo puedes montar Cuidado que eso no aplica En el caso que tengas aquí Una suma de logaritmos Eso no aplica Es solamente en el caso de una Multiplicación Tampoco aplica en el caso que tengas aquí Un producto de logaritmos Es solo si tienes una suma de ellos ¿De acuerdo? Esto está conectado con las propiedades de erradicación Y las propiedades de potenciación En el fondo Te invito si deseas saber de dónde viene eso En el fondo empieza a colocar Esas relaciones de potenciación, erradicación y logaritmos Empieza a colocar esos ejemplos Para que veas cómo van a estar conectadas las propiedades En el caso de una división Recuerda que la división está conectada con la resta Si tienes el logaritmo base n en una división Sería el logaritmo base a De a en este ejemplo Base n Que estoy utilizando base n De a Menos el logaritmo base n de b Lo mismo que te comenté ahorita Si aquí tienes una resta de a menos b No es la división Es solamente en el caso que tengas La resta de dos logaritmos Que la base sea la misma Tú vas a poder transformarla así Mira que la base tiene que ser la misma Si son distintas no puedes aplicar la propiedad Entonces, misma base Dos logaritmos que se están restando Lo puedes unir en la división de esos dos argumentos Esa sería la segunda propiedad La tercera propiedad En el caso que tengas el logaritmo base cualquiera De un número que esté elevado a un exponente Se dice que ese exponente lo puedes escribir Detrás del logaritmo multiplicando Ciertas propiedades que nos permiten a nosotros Agilizar procesos M pasaría atrás multiplicando Y quedaría logaritmo base n de a Se quita el exponente aquí y pasa atrás Así como puedes bajar el exponente a multiplicar a la expresión Tú podrías agarrar este exponente Montarlo aquí arriba para escribirlo así Eso con los ejercicios va a estar súper engranadito A ver ¿Te acuerdas en potenciación qué pasaba cuando todo número se elevaba a cero? Cualquier número elevado a cero daba uno ¿Te acuerdas? ¿Qué exponente le pongo yo a n para que el resultado me dé uno? Cero porque n elevado a cero es uno El logaritmo no importa la base que tú tengas De uno para uno siempre va a ser cero Esa es una de las propiedades y las características principales del logaritmo Para el caso de que quieras cambiar la base Esta base a mí me estorba, no me gusta y quiero que sea otra base diferente Mira lo que puedes hacer Atención ¿Qué base quieres? Ah, base 2 y quiero que sea base 10 Entonces vamos a dejarla genérica Hay una base nueva que tú quieres que vamos a llamarla m ¿Vale? Una base nueva Entonces, están relacionados b y n Tienes que hacer la división de esta manera Vas a colocar la base nueva que tú quieres Y vas a colocar una fracción Un logaritmo para cada parte de la fracción Arriba en el numerador colocas el argumento que tenías Y en el denominador colocas n Eso es muy útil en las operaciones Digamos, que vamos a realizar en ejercicios Porque en el caso de que yo tenga otros logaritmos Que tengan base m Pero este resulta que es n Cámbiale la base Pero es una fracción Una fracción en donde vas a tener la nueva base Aquí en el numerador el argumento Y en el denominador la base previa que tú tenías Este le llaman el cambio de base Para cerrar, digamos, las propiedades del logaritmo Sería, en el caso de que tengas un radical ¿Te acuerdas que el radical? Lo vimos en el video previo de racionalización En el radical Tú puedes transformarlo como un exponente en forma de fracción ¿Te acuerdas? Si esto es 1 Esto es 1 entre m de exponente Es decir, que eso bajaría a multiplicar Utilizando esta propiedad que tenemos aquí Conclusión Esta última propiedad de acá Quedaría de esta manera Queda el logaritmo base n de a Pero aquí atrás Tendrías multiplicando la fracción que se construye Si esto no fuese un 1 Si no fuese, no sé P de otra Otra exponente Imagínate el logaritmo base 2 De la raíz quinta De 3 a la 4 Pues si esto es un 4 Esto es un 5 Quedaría la fracción aquí Entonces aquí atrás En el caso del logaritmo Utilizando esta misma propiedad Quedaría P dividido por m Esa fracción Que multiplica al logaritmo Yo sé que estas propiedades pueden parecer abstractas Lo que a mí me interesa realmente en este video Es que a ti te haya quedado claro la definición ¿Qué es el logaritmo? Segundo ¿Cómo se conecta con la potenciación y la radicación? Tercero ¿Cuáles son las propiedades que normalmente se van a utilizar? Y cuarto Hacer ejercicios Para practicarlo Pero esto es lo principal Lo que tienes que tener presente Conceptos Y práctica Engranarlos Para la práctica Recuerda que te invito a EpsilonPreu.com El link está en la descripción del video Si te gustó No olvides suscribirte Like Comentario Aquí está la lista de reproducción De todos los conceptos de Epsilon Preu Suscríbete Chao Epsilon Preu ¿Qué es lo que necesitará? No olvides suscribirte